Hola a todos, ¿cómo están? Otra vez el día de hoy nos acompaña Sexy Joe, el Sangnamja. El macho. El día de hoy estamos afuera de una cenaduría donde se llama Doña Guille. Siempre he tenido ganas de venir aquí porque cuando pregunto a mis amigas sobre a una fonda, me recomendaban este lugar. Muchísimo, muchísimo. Y en las páginas de Facebook e Instagram de los foodies siempre aparece este lugar. Entonces teníamos ganas y hoy me acompaña Joe porque la vez pasada me dijo que no ha ido a ninguna cenaduría. No, acepta. ¿Tú sí? Tampoco, Samuel. Yo sí porque cuando estaba más chica antes de conocer a Samuel, como a mi hermano le encanta Pozole y todos los antojitos mexicanos, íbamos a una cenaduría que estaba cerca de mi casa. Entonces yo sí conozco, me encanta, pero hoy venimos con dos machos quienes no conocen cenaduría para comer algo rico. Todavía no está abierto, abren a las 6. Vamos a esperar unos 10 minutitos y parece que hay mucha gente esperando que abra la cenaduría. Es que veo unas personas aquí afuera. Dos personas es mucho. Es mucho, es mucho. Vale, es mucho. Y ya que esté abierto, vamos a entrar. Ya estamos adentro y estamos en el segundo piso. Ayer que marcamos sí nos dio permiso de grabar y como apenas son las 6 de la tarde y apenas abrieron, abajo había como 3, 4 mesas con gente y arriba no está nadie. Así que vamos a comer rico, antojitos mexicanos con sexy yo. Vi el menú y se me antojó todo, todo, todo. Sí, mucha gente aquí me recomiendo que probara Pozole, mejores Pozole de Guadalajara, tostadas. También enchiladas, flautas, tostadas de pata. Uy, no, se me antojó todo. ¿Qué se te antoja? También, también el postre, ¿no? Te dijeron. Sí, el postre, pan de elote. No, vamos a comer, hoy vamos a comer mucho. Mucho, así es lo que sí. Sí, todo vamos a comer. Siempre, siempre. ¿Solo hoy? No. ¿Es para encontrar? No me quisiera muchísimo comer. Sí. Sí. Ok, ok. Pero hoy, hoy vamos a comer todo, todo, todo. ¿Qué vamos a pedir? Que te guste. Yo quiero Pozole. ¿Un Pozole? Entonces, tú pruebas Pozole, chico o grande. Grande, ¿verdad? Grande, claro. A mí me gustan sopes. Sopes, ¿de qué quieres? ¿Le puedo pedir un Pozole grande? Sope, orden de tres, uno de picadillo, uno de papa y uno de carne. Enchiladas de pollo y unas flautas de requesón. Y también queremos unas tostadas de pata. Muy bien, enseguida se los traigo. Muchas gracias. Nice, nice, nice. Qué rico. Muchas gracias. Me gustó los dos. Está dulcecito, fresco. Se me antojó una cerveza así con... Michelada. Michelada, uff. Ahorita le pregunté a una muchacha y me dice que lleva más o menos 35, 40 años esta cenaduría. Sí. Que primero empezó con una casa y que después, como hubo mucha gente, extendió a dos casas y el segundo piso. Es que desde afuera así se ve como una casa, ¿no? Sí, una casa así. Sí, sí, sí. Pero, uff, adentro... Adentro está, sí, enorme. Muy lindo. La cocina y mucha gente trabajando. Sí, demasiado. Sí. Dice que más o menos a las 8 o 9 empieza a llegar mucha gente. Esta hora casi nada. Entonces, venimos tempranito para disfrutar a gusto. Después voy a abrir mi formita, coreanita. Ah, estaría riquísimo. Tamales de kimchi. Tamales de bulgogi. Oh, también estaría bueno, sí. O quesadilla de bulgogi. Ay, qué rico. Taquitos de bulgogi. Estaría muy bien, ¿eh? Burrito de bulgogi. Ay, no. Pastel de bulgogi. Antojitos coreanos, antojitos coreanos. Muy bien, muy bien. Ya, sí. ¿Tú tienes la tostada? ¿Tulada? Pozole. Estos dos son los que me recomendó. Esta sería buenísima. Luna, hubiéramos traído a las niñas también. Sí. Sí, le van a encantar. Oh, no. Pozole me recomendó muchísimo y también esta tostada de pata. Ok. Entonces, vamos a probar. Vamos a probar. Cachete. Ahí está el cachete. Cachete. Ah, mira, tiene... Se asusta Joe. ¿A qué está para que pruebes? Bueno, antes de comer, vamos a orar. Gracias, Señor. Te agradezco. Hoy vamos a pedir para mi familia. Amén. Adiós. 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 El maíz, se ve diferente a lo que yo sé. Este sí es puzor. Este sí es puzor. Este sí es puzor. Yo le puse un poquito de chile porque me encanta que pique poquito. Entonces primero el maíz, ver qué tal. Es diferente al jugo, está muy rico. El caldo. ¿Sabes por qué dice que es el mejor pozole de Guatajara? La textura no me gusta tanto. ¿Cachete no? No. Yo voy a probar cachete. Voy a probar la tostada. ¿Te pongo limón? Sí, por favor. Voy a probar. Este no le va a gustar a Sexy Yo. La textura. A mí me gusta la textura fuerte. Este no. Pero está delicioso. ¿Taligo que pruebe? Sí. Prueba. ¿Sí? Después de los otros. Ok, después de los otros. Ok, ok. Mmm. ¿Cómo es muy rico? Mmm. Este es de queso. Y limón. ¡Mmm! 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 Y después de la comida, cuando pedimos el postre, regresamos. Adiós. Cuando llegó la comida sí se me hizo muchísimo para comer entre tres, pero sí acabamos. Y acabamos rico. Sí, acabamos rico. Sí, acabamos rico. Muy rico. Todo estuvo delicioso. Y me recordé en la página de Facebook había una encuesta de que si estuviera dos, tres días en Guadalajara, qué restaurantería o algo así era la pregunta. Y aquí era una de ellas. ¡Oh! Sí. Y estoy cien por ciento. De acuerdo. De acuerdo. Porque todo estuvo delicioso. Para mí el favorito era la tostada de pata. ¡Oh! Y yo también. Y también pozole. Para mí el primero es tostada de pata. Tostada. Oh my God. Sí, estuvo delicioso. Él no pudo, ¿verdad? Él no pudo. No aguantó la textura. Sí, pero lo respetó. Estuvo delicioso. Sí. Demasiado rico ya. Sí. Voy a venir aquí con mi mamá, con mi suegra porque también les encanta pozole. Y también con mi hermano que es el amante de pozole porque aquí sí está rico. Se ve como que lleva mucha grasa pero no estuvo nada grasoso. Nada grasoso. Muy limpio. Muy limpio. No, o sea, estuvo todo fresco aparte. Nadie rombo en ajú. Sí. Todo está delicioso. Solo nos falta una cosa más. Pandelote. Que también me recomiendo mucho que probara. Ay, yo pensé cerveza. Falta cerveza. No, nosotros no tomamos. Y aparte el precio es muy resultado. Sí, muy accesible también. Este pozole grande cuesta $65. Y el chico es $63, ¿no? Dos pesos de diferencia. No sé cuál era la diferencia pero sí, dos pesos. Entonces estuvo todo rico. Ahorita vamos a pedir pandelote. Muy bien. Vamos a pedir. Sí. Ya llegó jericaya y pandelote. Es dulce. Es dulce. Es dulce, sí. ¿Nunca has probado un pandelote? No. Creo que tendremos que hacer más tour con Joe. Sí, tú. Es que ahí es incomparable. Estoy un poco cansada porque comí demasiado. Disfrutamos al 100 toda la comida de aquí. Estuvo muy rico. Y abajo en la descripción les dejo la dirección para quienes quieran venir a probar. Está delicioso. Y antes de terminar el video, la frase de hoy es... Y significa... Lo encontramos. Como encontramos este lugar muy, muy rico. Una joya en Guadalajara. Sí. Chajata. 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 Espero encontrar más lugares ricos para poder ir a probar con Sexy Jo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós. Chajata. 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 Chajata.